Sague contra Jorge. Jorge, no estés echando a perder mi receta, ¿eh? No, parece que metiste un golazo aquí, ¿eh? Pues llegó el momento de cocinar con Jorge. Gracias, el regalo que me tiene. No sabe ni cómo. No, claro, mira. Sí, la verdad, hace mucho cocinaba. Me gusta. Disfrutaba con mi mamá que siempre nos enseñaba a hacer algo y no era muy bueno, pero trataba de hacer algo. A ver, ¿qué vas a hacer? No, yo lo voy a hacer, el señor va a hacer. Porque así le hizo a Sague. Le hago a él y hago a otro mío. ¿Me estás empinando? Yo voy a hacer avena quaker, como la que hacía mi mami Lucy. Tú me dijiste que íbamos a hacer un creme brûlée. Dos recetas, ¿eh? Porque yo voy con todo, voy a la final. Para hacer una creme brûlée o crema quemada, íbamos a usar azúcar, yemas... Vanilla, Vanilla, Ice Baby. Tenemos aquí la crema. Van a hervir. Esta es para la primera receta que me diste. Ahora tú vas a... Entonces, en lo que se calienta la crema, luego nada más lo voy a vertir aquí y ya está. Ya, listo, no te preocupes. Bueno, le ponemos la avena. La avena cuaca. Ahora va a empezar él. Dice que traía una sorpresa, dice. Una sorpresa, la de mamá Lucy. Vamos a hacer la leche. Esa es la receta de la mamá Lucy, mi mamá. Mami, te quiero, gracias. Por eso voy a ganar. La vamos a poner a hervir. ¿Era de dos manos? Paso de la muerte, dicen. Hay práctica, hay práctica. Chef, por favor, ayúdame. Póngala ahí. Por favor, termina ahí y dale vuelta. Pásale ahí. ¡Eh, eh, eh! ¡No empezamos! ¡No, pues! Hay que poner el aceite. Como decía mi mamá, ¡fuera! ¡Fuera de la cocina! ¡Fuera de la cocina! ¡Fuera de la cocina! ¡Fuera de la cocina! Receta de la cocina. ¡Fuera de la cocina! ¡Fuera de la cocina! Tenemos agua caliente. ¡Fuera de la cocina! ¡Fuera de la cocina! ¡Fuera de la cocina! Todos aquí, siempre, nuestra mamá nos daban algo de desayunar de lo que es la avena, ¿no? Siempre te decía que te ayudaba para esto, para lo otro, para todo, para desarrollarte. Y ahí viene lo más importante. ¡Ándale, compadre! Vamos, digo, compadre. Digo, con el agua no me la vas a echar ahí porque se cae y se va a... El creme brûlée de avena ya está dentro. ¡Ay, se está quemando la leche! Lo más importante. Avena quaker. La quieres suave, la quieres espesa. ¡Ay! Un poquito más de hierba. ¡Wow! No, están muy bien, ¿eh? ¡Mami! No sé quién me metió al fútbol. He vestido... Mientras el postre... Lo estamos haciendo acá abajo. Así es, que va a tomar menos 30 minutos. Pásenle para acá, chavos. Pásenle para acá, chavos. Chavos, vénganse, por favor. En lo que de acuerdo es lento, ahí podemos bailar. De hecho, hacían a sus wands. Por eso no agarraba nada. Qué bárbaro. ¡Ay, ay, ay! Si quieres, te ayudo, ¿eh? Voy a empezar a prender esto porque esto es peligroso. Esto va a ser para caramelizarlo. No lo vayas a quemar el... Tranquilo. ¡Pues no lo vayas a quemar! ¿No veo el fuego? Sí, yo tampoco. Ahora tengo que ir para impresionar como impresionaban a los delanteros. Gracias. Muy bien, Jorge. Bravo. ¡Ah, qué estilo! Es que aquellos no tienen estilo. La dama. Usted pidió este platillo, Camblé. El otro es avena Quaker. Ok. Mami Luchi. Esto lo puedes comer en el desayuno. Esto lo puedes usar como un postre. El desayuno es muy bueno para la familia, para los niños. Eso está muy bueno. Los dos están muy buenos. Aquellos, como les dieron cuenta, no existen en la cocina. No tiemblan, no saben ni qué onda. No tienen la cualidad de los chefs que tenemos. Así es. Somos... Bueno. Llegó el momento de la verdad. Y por un punto, el ganador es... ¡Saga! Mamá, me robaron. Se salaron. Los chavos, ya los conozco, hombre. Estos jugadores de la selección. Ahí están los videos, chavos. Ahí están los videos. Yo llegué a la final. Y la final también la ganaba, pero bueno. Así es el fútbol. Ah, no, no. Así es esto. Estoy aquí con los finalistas. Un truco que no va el pared. No, no, no. Calma, 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 pared.